Ayer se difundió de que se había inundado la construcción de la refinería de Dos Bocas. Llovió mucho en todo el país, casi en todo el país. Vieron inundaciones en varias partes. Y sí, no quiero utilizar el eufemismo para no decir inundación, se le dice encharcamientos. Pero sí, en efecto, hubo encharcamientos. Sin embargo, pues están pendientes nuestros adversarios de todo. Eso fue después de la lluvia. Ya, no hay nada. Pero sí se encharcó, porque llovió mucho. En Tabasco ya está lloviendo mucho en el país. El mes de septiembre, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, es el mes que más llueve. Hace cuatro o cinco días las lluvias fueron muy fuertes aquí. Ayer en Guanajuato, en Hidalgo, llovió muchísimo. Se inundaron las calles y todo. Entonces estamos en plena temporada de lluvia. En muchos estados. Pero esto es lo que pasó. Se sigue trabajando. Aprovecho para informarle a Sergio Sarmiento, porque sacó hasta un Twitter. ¿También? Ah, pero a ver, consigan a Sergio Sarmiento en el Twitter. Porque, fíjense, ¿esto dónde es? Ah, Jalisco, mírenme. Pero esto no lo sacó Sergio Sarmiento. Ni López Oiga. Pero van a ver cómo le pone Sergio Sarmiento, que pertenece a la reforma. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Se acuerdan que no quisieron terminar el aeropuerto de Escoco porque se inundaba? Ya no voy a reír porque después dicen que es una risa diabólica. Este, este, pero este, ahí está. Este. Lo otro son las ocho columnas del Pasquín. Apongan las ocho columnas. Es el periódico del conservadurismo. Lo que han tenido es en sus narices, porque estaba la Guardia Nacional en un termino, en Michoacán. O sea, quieren que se use la macana, porque son muy conservadores. Este es un asunto que tiene que ver con el gobierno de Michoacán. Aclarar a los maestros que nosotros no bebemos nada.